Ahora, bueno, claro, por estas horas una explosión porque al niño se lo convocó de nuevo a declarar, cosa que me parecía muy fuerte que se lo haga, porque se había declarado. El 14 de julio se hace una cámara GESEL de nuevo, con la presencia del juez, la presencia de la fiscal, el perito de Serviño y el abogado de Serviño. El relato fue aún más abrumador, e insisto... Doctor, cuando hablamos de abuso, hasta donde corresponde, por respeto al niño, a la situación y a las obras que estamos hablando, hasta donde se puede contar, ¿de qué estamos hablando? ¿De gritos? ¿De violencia física? Acá, Fabián... O de algo más. Lo que es algo más dejémoslo en algo más. Sí, sí, lo vamos a dejar en algo más, pero Fabián, hay hechos gravísimos, gravísimos, gravísimos. No, porque lo que cuenta Cintia, de dejar a un chico encerrado con un candado... No, pero para eso es... Eso es de abuso. Para mí eso es de una gravedad... Eso es terrible. Permiso. Hay más que aclaro... Yo te escuché. Perdón, es abuso sexual lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Yo te escuché en un relato estremecedor, en donde vos contabas que además te dormía para llevarse a la criatura. Y que eso te enteraste por tu hijo. Por mi hijo. Que vos no lo sabías porque vos ya estabas dormida. Sí, yo no... Yo sentía algunas veces a la mañana un cansancio extremo, que creía que era porque trabajaba mucho, por estrés, pero bueno, ahora me di cuenta que no. Ahora, tú tienes una pregunta muy maquiavélico, ¿eh? Con quien vos pudieses hablar... Yo en un momento me comuní, he pedido ayuda a sus padres en dos o tres oportunidades para que me ayuden con el tema de adicciones de él, que para mí ya era inmanejable. Estamos hablando de drogas. Pero estos adicciones de él. Yo digo, en función de la relación esto que lo dejaban cerrado con candado, digo, si se lo decís a los abuelos... Nunca... Yo me enteré luego cuando el nene empezó a contar en su espacio terapéutico y en las cámaras Gessel, porque él estaba tan amenazado que tenía muchísimo miedo de hablar. Cintia, te hago una pregunta como mujer, Cintia. Entendamos una parte de todo lo que está contándose. Es un nene muy chiquito y estaba muy amenazado. Entendamos un punto de lo que...